acabo de comprar este tablet para mi hijo y la verdad que está genial porque por el precio que queréis que os diga vale unos 50 euros y es una pasada tiene de todo y encima la puedes elegir en varios colores rosa azul verde o un rosa un poquito más oscuro como digo la tablet está chulísima y os la enseño viene con su funda protectora de goma anti caídas y esto bueno pues para los niños viene maravillosamente encima si queréis que vean dibujitos o algo la podemos poner de pie que eso siempre está genial viene con cámara delantera y con cámara trasera y vamos a encender que lo veáis ya que esta tablet viene con juegos incorporados y con el sistema android viene con netflix también y un montón de cosas luego obviamente la podéis conectar a internet y bajar lo que queráis del play store y como está pensada para los más pequeños de la casa como he dicho ya viene con juegos educativos incorporados ya mi hijo le descargado unos cuantos más eso sí no se la tengo puesta todo el día se la ponemos a ratitos para que juegue un poquito a cosas que sean educativas para mí es muy importante bueno este juego en realidad es para mí porque aunque sea una tabla enfocada para niños es que es exactamente una tabla tiene de todo y la podéis usar tanto los adultos como los pequeños y la verdad que está bastante guay